Oye, Liz Vega, yo te quiero agradecer tu presencia, te quiero agradecer el tiempo. Tengo que reconocer la evolución que has dado a tu vida, cómo has crecido, cómo has madurado, cómo ves la vida desde otra perspectiva. ¿Qué es lo que no ha cambiado en ti? ¿Qué es lo que se mantiene intacto de la Liz Vega que llegó hace cuánto? Sigo siendo bien infantil. Yo soy una niña chiquita, aunque no lo creas. Me encanta, me encanta cuidar a esa niña chiquita porque es la que me ayuda a asombrarme y la que me ayuda a seguir echándole ganas. ¿Sueñas? Sí, sí, sueños. ¿Con qué sueñas? Soy súper soñadora. Tengo muchos sueños, tengo ganas de viajar por el mundo entero y seguir conectando con la gente, haciendo lo que amo, pero tengo ganas de tener a mi mamá, a mi hermana y a mi sobrina conmigo y ese viaje hacerlo con ellas. Ese es mi sueño. En esta pandemia, estando tú en Miami, de alguna manera limitada de muchas cosas, de muchas cosas, y tu mamá estando en Cuba, ¿cómo era la comunicación? Diaria. ¿Había comunicación? Diaria, yo hablo con mi mamá diario y ella es la primera que me dice, éxitos, éxitos, que somos unas guerreras, échale ganas. ¿Cómo está mi niña hoy? Mi mamá, gracias a mi mamá estoy aquí, Us, ¿qué te puedo decir? Mi mamá es la mujer que más me ha apoyado en mi carrera de niña y yo creo que es importante que los padres escuchen esto, o sea, no limitar a los hijos cuando quieren volar y quieren ser profesionistas en lo que deseen en la vida. Porque al final del camino, cada quien tiene un legado. Y yo siempre quise ser bailarín, y siempre quise ser artista, y siempre quise ser una luminaria, como decía. Entonces, ella fue la que me impulsó y la que me ayudó a estar donde estoy. Oye, yo me quiero suponer que ser primer bailarina del Capri a los, ¿qué? ¿14 años? 14 años, 15 años. A los 15 años. Sí. Digo, estamos hablando como si... 30 años. Fueras campeona de natación en Alemania, donde están los mejores nadadores. Pues en Cuba yo creo que están los mejores bailarines, las mejores bailadoras. Sí, yo soy muy afortunada. Yo tengo una amiga que admiro y que amo muchísimo, que es Lupe, que fue la primera bailarina de Tropicana por 50 años, que la amo. Y para mí, el que ella se exprese como se expresa de mí, y decirme que aunque yo sea empírica y aunque yo no tenga la técnica de ballet y yo no haya estudiado baile, que yo soy para ella la mejor bailarina y que ella es mi fan. O sea, olvídate de lo demás. Yo con ese comentario, en un país donde todas bailamos, y es real. Si tú, yo veo ahorita a esta nueva generación de cubanas tan jóvenes, tan bellas, que ya... Y digo, wow. ¿Tú puedes ir a Cuba? Sí, yo pertenezco... Yo soy asunto oficial. Yo todavía soy un artista que... Pues bueno, que es artista representando Cuba en todas partes del mundo. Yo... Yo soy... Bueno, yo puedo entrar... De hecho, ahorita estoy renovando mi pasaporte en la embajada cubana de aquí. Y lo primero que tengo que hacer es ir a Cuba. La verdad. Pero ahorita no puedo, porque empiezo el reality el 2 de mayo. ¿Y vas a traer a tu mamá? Ya, mi mamá ya sí viene, se viene antes de que yo vaya a Cuba. Mi mamá se viene ya, primeramente Dios, debe estar en dos semanas aquí. Qué maravilla. Les voy a avisar. Hoy, y tu hermana... Tu hermana está... Mi hermana está en España con mi sobrina. Les mando un beso, porque mi sobrina es la bendición más grande que ha llegado a nuestra familia. Y... Y nada. O sea, siempre hablamos y me dice que ella es malandra. Porque yo tengo tatuado aquí malandra de mi primer álbum y se ponen las colitas de la tía y cuando salgo en traje de baño, fíjate lo que es la vida. Yo cuando ella me habla por cámara, yo generalmente estoy en traje de baño o estoy en lencería. Y me dice, tía, ¿por qué estás desnuda siempre que hablo contigo? ¿Por qué? Y tiene cuatro años. Y le digo, bueno, ya me pongo una chaqueta y le digo, así está bien. Y me subo el cíper hasta aquí y me dice, no, hasta arriba. No sé, los niños son tan ingenuos y la verdad es que la amo porque dicen lo que sienten y no le gusta verme así. No sé. Pues es que tu hermana seguramente es más vestida. Es más recatada. Más recatada. Mi hermana es más recatada. Más recatadita. La verdad es que sí, mi hermana es más recatada, pero ella sabe que yo la amo y quiero que estén muy orgullosas de mí. Y lo están, que es lo más importante. ¿No has pensado, Liz Vega, y esta es la última pregunta, comentario que hago en este programa. La maternidad es un acto de amor. ¿Se queda claro? Total. Pero el ser madre adoptiva creo que es el acto de amor más maravilloso que pueda haber porque le das tu amor de forma desinteresada a un ser que no es de tu sangre, pero es de tu corazón. Amén. He pensado mucho en adoptar, pero cuando llegó mi sobrina, como tiene cuatro añitos, pues obviamente la economía bajó y todo lo que pasó con la pandemia y todo, pues se me complicaba muchísimo adoptar. Entonces ahorita vamos a esperar a que pase un poco todo esto, que yo me pueda volver a recuperar, que yo pueda también darle una estabilidad a mi sobrina porque ahorita es como mi hija, ¿sabes? Entonces mi hermana es madre soltera. Entonces me hace cuenta que somos como las mamás de mi sobrina. Entonces pues por ahí también estoy adoptando a mi sobrina. Qué bonito compromiso estás tomando, has tomado de apoyar y de ayudar a tu sobrina que no es tu hija, pero es tu sobrina y tú eres su segunda madre. Así es. Está padrísimo. Entonces lo que quiero es verla crecer. Ahorita le compré una guitarrita, le voy a mandar su piano porque quiero estudiar piano y lo que quiero es tenerlas aquí y estar yo estable para poder tenerlas a las tres. Qué bueno. Liz Vega, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Una vez más a todos en la producción y nos vemos pronto. Hasta siempre. Ella es Liz Vega, yo soy Gustavo Adolfo, mi infante, si Dios nos presta vida y usted, su amable presencia. Próxima semana, mismo horario, mismo canal. Tenemos otro minuto que cambió mi destino. Muy buenas noches, muchas, pero muchas gracias. Bravo. Gracias.